Yannet García desató brutales críticas en Instagram tras compartir una breve grabación en la que da una demostración de su talento para el canto. Gracias a sus monumentales curvas, Yannet García es una de las mexicanas más populares en redes sociales, donde deleita a sus admiradores con fotos y vídeos en los que presume su trabajada retaguardia. Con más de 8,7 millones de seguidores en Instagram, Yannet García se ha posicionado como la presentadora más famosa de hoy, programa en el que estimula la imaginación de la audiencia con sus reportes meteorológicos. Además de ser una de las modelos mexicanas más candentes que se pueden encontrar en Internet, Yannet García también ha incursionado en el mundo de la actuación. Aunque algunos admiradores de la presentadora aseguran que no tiene talento para las artes escénicas, recientemente los impactó al compartir una grabación en la que demuestra su pasión por el canto. En cuestión de horas, el clip alcanzó más de 410.000 reproducciones y un gran número de comentarios, en los que los internautas expresaron feroces críticas. Pese a que muchos usuarios señalaron que solo le hace falta Autotun para ser la estrella del momento, como fue el caso de Paulina Rubio, otros más despiadados señalaron que el vídeo es la prueba de que no tiene otra habilidad más que mostrar su retaguardia. Un gran número de cibernautas destacó que Yannet García debe limitarse a mostrar sus curvas y le pidieron que no se atreva a incursionar en la industria musical, pero algunos más atrevidos le recomendaron que siga posteando vídeos de ella desnuda. ¿Qué te parece? Con información de la neta Noticias Foto, Instagram, Arroba y Amianet García, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!